Hay una realita que es una de las nuevas, que se llama Poco a Poco, con mi compa Daray. De lo nuevo, dice. Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó. Tienes... Se me fue el aire, se me fue el aire, ¿verdad? ¿Tienes mota, güey? ¿Mota? Sí. Ah, compa Daray. ¿Qué pasó, viejo? Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó. Que tienes que ser decente con el que en día te humilló. Y bien recuerdo aquellos tiempos que salimos de lodo. Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló.